hola amigos hola qué tal bienvenidos mi nombre es jorge castro soy docente universitario en esta ocasión quiero compartir con ustedes una estrategia una innovación en el área enseñanza aprendizaje que implementado en mis cursos y clases en la universidad quiero compartirla con ustedes porque a mí me ha dado muy buenos resultados y me gustaría que me dijeran qué les parece y si pueden pues que las lleven a cabo que las ejecuten que las implementen y hagamos equipo vamos adelante les voy a mostrar mi innovación mucho gusto honduras padece de un fenómeno muy interesante por estar cerca de países del primer mundo como estados unidos y canadá como sabemos esos países innovan en todas las áreas especialmente en el tecnológico y también el área de telecomunicaciones y eso afecta directa o indirectamente en forma favorable a nuestro país porque las comunicaciones son globales y el acceso a redes informáticas no distinguen de clases sociales es hora de hacer que el ejercicio enseñanza aprendizaje rompa esquemas viejos y obsoletos reinvente y aprovecha los adelantos tecnológicos y de comunicación para hacer llegar de forma omnipresente el conocimiento a todos los seres humanos que habitan este mundo y que tenemos que hacer nosotros los docentes tenemos una gran oportunidad para difundir nuestros conocimientos difundir nuestros cursos para complementar con material fresco con material nuevo nuestros cursos académicos existe una gran cantidad de herramientas gratuitas para crear medios audiovisuales herramientas que son intuitivas y muy amigables para la creación desde cero de documentales de vídeo tutoriales de cursos completos asíncronos y que podemos ubicar en línea en la nube en el internet 24 7 qué pasos debemos seguir son sencillos hay que definir un tema recolectar información crear el guión hacer una grabación audiovisual y por último pues publicarla los materiales audiovisuales por lo general se comparten en plataformas y portales sociales como youtube instagram y facebook también se comparten a los alumnos a de grupos sociales que ellos crean dentro de las aulas o dentro de los cursos teniendo con esto la seguridad de que este material estará disponible para ellos las 24 horas del día los 7 días de la semana veamos un poco las estadísticas en la universidad tenemos cuatro períodos académicos como podemos ver en esta gráfica fácilmente podemos distinguir estos cuatro periodos académicos aquí está el primero donde alcanzamos un acceso máximo hacia el material en el mes de febrero desde mediados de enero a mediados de febrero luego el segundo periodo vemos también un pico alto que empieza a finales de febrero y termina a finales a mediados de junio vemos un tercer pico de consumo de este material a finales de junio hasta mediados de septiembre y otro pico que es al final de año mediados de septiembre hasta finales de noviembre es interesante ver como el transcurso del tiempo hay una tendencia a usar más pronunciadamente este recurso disponible 24 7 concluyendo los docentes tenemos una oportunidad única hoy por hoy podemos plasmar de una forma amigable y amena todo nuestro conocimiento a través de vídeo cursos que podemos colocar en la nube disponible 24 7 siendo accesible para nuestros alumnos complementando ese conocimiento que le impartimos a diario quedan al descubierto herramientas amigables y gratuitas para crear este recurso recuerden los límites del tiempo y las distancias ya ratos han desaparecido hace tiempo atrás los alumnos están haciendo uso de esas redes sociales ese es su mundo y esperan que nosotros llevemos la academia a su mundo que nosotros los docentes también habitemos esas esos mundos virtuales esos mundos en línea disponible la 24 7 para complementar su academia muchas gracias ah 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 ah